Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy les voy a estar mostrando mi colección de maquillaje. Como ya muchos de ustedes sabrán, hace poco me estuve mudando a un nuevo apartamento, entonces hoy les voy a estar mostrando cómo estuve organizando todo el maquillaje que tenía. Así que nada, comencemos de una vez. Y bueno, aquí les muestro rápidamente el mueble en el que guardo todo mi maquillaje. Este lo compré en Ikea, les dejo el link en la cajita de descripción. Aquí lo pueden ver más de cerca, lo único que hice fue ponerle etiquetas para marcar cada uno de los cajones. Y también le cambié estos cositos, estos los compré en Zara Home, que me parece que se veían mucho más bonitos que los originales que vienen con el mueble. Entonces nada, comencemos entonces en la parte superior. Generalmente no me gusta exhibir mucho maquillaje, me parece que se ve muy desordenado, pero quise poner estas cuatro paletas que son un poco grandes aquí en esta parte superior. Y básicamente son las tres paletas que tengo de Pat McGrath, que me gusta conservarlas en la cajita original, a pesar de que ya se están dañando un poco. Pero tengo lo que es la Bronze Seduction, la Divine Rose y la Divine Rose 2. Y en la parte de atrás tengo esta paleta que es la de Il Maquillage, en colaboración con Kathleen Lights, que también es una paleta súper súper linda. Desafortunadamente creo que esto ya está descontinuado, pero me gusta mantenerla aquí en la parte de arriba con estas otras de Pat McGrath. Y nada, en la parte de atrás sencillamente tengo una velita que a veces me gusta prender. Pasamos ahora a lo que son los cajones. Esos dos de allá de la derecha son cosas de oficina, entonces ni siquiera los voy a abrir. Primero tenemos este de acá, que son productos para las pestañas. Y bueno, como su nombre lo indica por aquí, tengo productos para las pestañas, lo que son pestañas postizas, que casi no utilizo, pero me gusta tener opciones por si acaso. También tengo por aquí estas que son individuales. Y aquí en esta canasta tengo lo que son pestañinas. Aquí hay una mezcla de marcas de farmacia, marcas de alta gama, y la mayoría de ellas están abiertas, lo cual no es lo ideal. Me gustaría tener solamente por ahí una máximo dos pestañinas abiertas al mismo tiempo. Así que tendré que organizar este cajón alguno de estos días, pero les muestro aquí rápidamente una de mis favoritas, claramente, como pueden ver tengo dos. Es esta de Real Magnet de Benefit. Esta de Maybelline, de Lash Sensational, también me parece espectacular. Y esta es relativamente nueva para mí, es de la marca Essence, la Lash Princess. He escuchado muy buenas reseñas de este producto. Solamente la he utilizado como dos veces y me gustó, aunque siento que es como demasiado seca para mi gusto, no sé. La seguiré probando y yo les contaré qué tal, pero por ahora me ha parecido buena. Por aquí tengo dos de estas de Milani, que se llama Highly Rated Antigravity Mascara. Esta la verdad es que casi no la he utilizado. Por aquí atrás tengo otra que está completamente nueva, y creo que una de estas también está nueva. Tengo que ponerme definitivamente a organizar todo esto, pero la verdad es que no recuerdo qué tal me parece esta pestañina. Por aquí hay otras fórmulas de Benefit que me gustan bastante, y también la de Rare Beauty, que ya está bastante viejita. Yo creo que esta ya me toca como depurarla, pero también es una fórmula que es excelente. Entonces, ahí pueden ver más o menos cuáles son las pestañinas que tengo. Continuamos con este cajón que tiene un poquito de todo, pero en su mayoría son productos para las cejas. Aquí en esta canasta tengo lo que son lápices y de pronto productos así como largos. Geles, marcadores. Tengo este producto que es como un primer de la marca de Benefit. De mis favoritos, definitivamente este gel transparente, que es el 24 Hour Brow Setter de Benefit. De la misma marca, también me encanta este marcador de tres puntas. Yo lo utilizo en el tono Deep Brown. Y por aquí en el fondo tengo otros lapicitos. Tengo el Browiz de Anastasia, que también es una excelente fórmula. Tengo este de la marca LA Girl. Y por aquí arriba tengo este de Milani. Y aquí en la parte de atrás ya tengo productos como este, que es el Got To Be para fijar las cejas. Excelente. El Brow Lift de Elf, que también me gusta muchísimo. Hace prácticamente lo mismo que el Got To Be, pero siento que es mucho más conveniente en el empaque. Tengo el Brow Freeze de Anastasia, que funciona prácticamente igual que los otros productos. Pero oigan, yo no sé qué le pasó a este. Y se volvió completamente blanco. Antes era igualito que el Brow Lift, que era completamente transparente. Pero se empezó a poner de este color y ya me da como cosa aplicarlo. Creo que más bien voy a salir de este producto. Y ya teniendo esas otras dos opciones, creo que no lo voy a volver a comprar. También tengo esta cera de Colourpop, que se activa con agua. Tengo una pomada, casi no la utilizo. Es la única pomada que tengo. Pero bueno, ahí la mantengo. Y tengo este producto que no es para las cejas. Este es el Faint Pot de MAC, en el tono Soaked Ochre, que a veces lo utilizo para prebase de sombras. Por aquí tengo unas borlitas para aplicar el polvo. Tengo este primer para sombras también de la marca Milani. Este que es de la marca NYX, específicamente para glitter. El pegante de pestañas de la marca Kiss. Tengo este otro delineador de la marca Glamnetic, que es para aplicar pestañas magnéticas. Este es el cosito de la marca Freck, que es para pintar pecas. Sencillamente uno pone varios punticos y comienza a hacerle así. Y empiezan a quedar pecas en todo el rostro. Entonces me gusta tenerlo ahí para hacer ese acabado de vez en cuando. Y nada, por aquí tengo ya otras cositas varias. Tengo algunas pinzas, aplicadores de pestañas, tijeritas y, bueno, cosas misceláneas. Continuamos con el cajón de los primers. Por aquí tengo algunos para minimizar la apariencia de los poros. Está este de la marca Sison, el Studio Look. Tengo dos de este. Tengo un mini, el Professional de Benefit. Y por aquí tengo el Silk Canvas de Tatcha, que como pueden ver, he tenido un muy buen progreso. Lo he tenido varias veces en mi Project Pan. Y aquí en la parte de atrás tengo varios que son o hidratantes o luminosos. Por ejemplo, este de Sammy, que es bastante luminoso. Tengo estos dos de Milani, que están completamente nuevos. Tengo que probarlos alguno de estos días. El Impossible de Wet n Wild, que es un primer libre de siliconas. Este de Heart Candy, que es el Hydrating Primer, también está completamente nuevo. Este es más como un serum con partículas luminosas de la marca Pleasing, que es la marca de Harry Styles. Pero la verdad es que lo compré más por goma. No lo utilizo mucho. Y ya para este punto está prácticamente seco. Entonces creo que debería deshacerme de él. Pero no sé, me gusta como mirarlo ahí en el cajón. Y por aquí tengo este otro primer de la marca Milani. Que es un primer bastante luminoso. Aquí les muestro un poquito. Es bien líquido. Y lo pueden aplicar debajo de la base. Y miren cómo deja la piel. En verdad se siente súper hidratada. Yo casi no lo utilizo en todo el rostro, por lo que mi piel es grasa. Pero es muy bonito el efecto que deja. Justo al lado tengo el cajón de las bases. No tengo demasiadas, pero pues ya saben que yo casi no utilizo base. Entonces la mayoría de estas ni siquiera las he utilizado mucho tiempo. Esta de acá es de la marca LYS. Que he escuchado cosas increíbles de esta base. Y la compré hace muchísimo tiempo. Pero yo creo que la he utilizado por ahí unas dos veces. Entonces esta definitivamente es una categoría con la cual me tengo que poner las pilas. Para utilizar más los productos. Por si están interesados, yo la tengo en el tono LG6. Por aquí tengo esta de la marca L'Oreal. Es la Infallible 24 Hour Fresh Wear. Y yo la tengo en el tono 425. Un acabado muy natural. Tengo esta de la marca Wet n Wild. Que es la Photo Focus Foundation. Pero la versión luminosa. Esta es otra que casi no he probado. Creo que me va a tocar hacer como pruebas de duración con cada una de estas bases. No sé qué les parece la idea. Si de pronto lo hacemos en Instagram o en TikTok. Sería como un videíto corto por cada una de estas bases. Para ver qué tal funcionan en mi piel. Pero sí, esta la tengo en el tono Soft Beige. Por aquí tenemos la Face and Body de MAC. En el tono C2. Esta base me encanta. Por lo que casi no tiene cobertura. Apenas empareja un poquito el tono. Y se ve súper natural. Otra de mis favoritas es la Ease Drop de Fenty Beauty. Ustedes ya saben. Yo la tengo en el tono número 3. Esta de acá es la base mate de Ame. Es una base colombiana. Yo la tengo en el tono L104. Esta tiene una muy buena cobertura. Y como su nombre lo indica es bien mate. Entonces casi no la utilizo por eso. Pero para mi tipo de piel. Cuando quiero una base de alta cobertura. Funciona perfecto. Lo único es que la tapa se rompió. Y ahora no funciona bien. Entonces no me gusta viajar con esta base. Porque se puede abrir en cualquier momento. Y aquí en la parte de atrás. Tengo esta Milani en el tono 110. También un producto con un acabado muy natural. Esta que es de la marca Tower 28. Yo la tengo en el tono número 10. Que siento que me queda un poco claro. Entonces por eso casi no la he utilizado. Pero esta es súper chévere. Por lo que tiene protección solar de 30. A mí de todas formas me gusta aplicar un protector solar. Debajo de todos estos productos. Pero nunca sobra la protección extra. Bastante similar a este de Tower 28. Es esta BB Cream de Missha. Yo la utilizo en el tono número 23. Y esta tiene protección solar de 42. Tiene un acabado precioso. Tengo estas dos bases de Sison de la línea Studio Look. Una es en el tono azúcar blanca. Y esta de acá es en el tono Chantilly. Y por último tengo este hidratante con color de la marca Wet n Wild. En el tono light. Que pues al igual que muchos de los otros productos. Me toca probar más. Porque no recuerdo qué tal me parece. El siguiente cajón se llama Project Pan. Aquí básicamente pongo todos los productos que tengo en mi Project Pan de este momento. Y algunas otras cositas varias. En la parte de atrás tengo estos ganchitos para el cabello. Tengo algunas cintas para aplicar sombras. Unas esponjitas. Y bueno. Cosas varias. Y aquí están todos los productos de mi Project Pan. Tengo mi base de Urban Decay. La Stay Naked. Tengo mi corrector de cosas. Este brillo transparente de la marca Tower 28. Mi delineador de Alamar Cosmetics en el tono dulce. Por aquí tengo el Potty Primer de Elf. Que así es como se está viendo en este momento. Una sombra de Maybelline. La paleta de Natasha Denona. El polvo de Pat McGrath. Que es el polvo para sellar el corrector. Y también tengo este polvo que ya casi se me acaba. De la marca de Bite Beauty. Que es una marca que desafortunadamente ya no existe. Pero así es como vamos con este polvo. Mi rubor en crema de Tower 28. Y mi bronceador en crema de Fenty Beauty. Entonces ahí permanecen esos productos. La mayoría de veces que me maquillo. Sencillamente abro este cajón. Y aquí está todo lo que necesito. Por aquí tengo lo que son correctores. Solamente tengo estas dos canastas. Una que es para correctores un poco más económicos. Y la otra es para correctores de alta gama. Entonces lo que son de alta gama. Tengo por aquí el de Rare Beauty. Y este lo tengo en el tono 210N. Tengo este en este formato que es un poco diferente. En el tono Madeleine de la marca NARS. Este casi no lo utilizo. El de Milk Makeup yo lo tengo en el tono número 2. Este me parece muy bonito. Uno de mis favoritos. Este de Makeup Forever. Yo lo tengo en el tono 31.5. Y otro que me encanta. Es este Tarte Shape Tape. Yo sé que hay muchas personas que ya no les gusta este corrector. De pronto les parece muy seco. Pero a mí me funciona súper bien. Lo único es que no utilizo demasiado producto. Y este yo lo tengo en el tono Light Medium. Y por aquí tengo estos dos productos de la marca Danesa Myricks. Que en realidad son dos muestras de la base Vision Cover. Pero es una base que también se puede utilizar como corrector. Entonces las mantengo por aquí. Y en el otro lado tengo por aquí este de la marca Annika. El corrector Bonita en el tono 01 Bella. Uno de mis favoritos también. Este de I Love Pinch en el tono número 3. Este la verdad es que no recuerdo qué tal me parece. El de Sison en el tono Light. El Cover Dreamy de Ame en el tono L104. El Bear With Me de NYX en el tono Beige. Por aquí tengo este que es de la marca Cover Girl. Y este yo lo tengo en el tono Classic Beige. Oigan en verdad que no recuerdo ninguno de estos correctores que tal me parece. Este de acá es el de E.L. Este sí me acuerdo que me gustaba bastante. Por lo que es muy natural. Casi no tiene cobertura. Es más como para esos días en los que no me aplicó base ni nada. Solamente para verme un poquito más despierta. Y este lo tengo en el tono Light 26N. Y por último tengo este de Milani en el tono 120. Continuamos con los rubores. Yo creo que esta es la categoría en la que más tengo productos. Comencemos por este lado. Aquí tengo este en barra de la marca Merit en el tono Terracotta. Tengo este de la marca Elf en el tono Turks and Caicos. Que es un tono coral súper bonito. Tengo este de la marca Honest Beauty en el tono Rose Pink. Que nunca he utilizado. Creo que solamente le he hecho swatch. Y aquí les muestro rápidamente. Es un tono súper bonito. Creo que ellos ya cambiaron todos los empaques. Entonces esta es la versión viejita de los empaques. Pero ahí pueden ver el tono. Me toca es probarlo en el rostro. A ver qué tal se ve. Este de acá es de la marca Holika Holika. Es una marca coreana. Y se ve de esta manera. También es un tono súper súper bonito. Y es bastante pigmentado. Yo creo que uno se demora muchísimo tiempo en acabarse esto. Tengo este en crema de Milani en el tono 130. Que está completamente sellado. Completamente nuevo. Tengo este de Ame. Que ya se está como empezando a secar. Pero no. Ahí está cogiendo nuevamente. Este es en el tono Pink Lemonade. Ahí pueden verlo. Otro de marca colombiana. Aurora. Este es en el tono Peony. Ahí pueden verlo. Es un poquito más neutral. Siento que es perfecto perfecto para el diario. De la misma marca tengo este en el tono Hortensia. Que es un tono un poco más luminoso. Este sí tuvo un pequeño accidente. Y está algo roto. El empaque ahí como pueden ver está tambaleando un poco. Pero es un tono súper súper bonito. Es mucho más luminoso que los otros. Yo creo que es más como un híbrido entre un iluminador y un rubor. Y por último tenemos este en el tono Daisy. Que este sí es mucho más naranja. Como pueden verlo ahí. Aquí les muestro el swatch. Es un tono súper bonito. Sobre todo para verano. Siento que se ve espectacular. Ya en la parte de atrás tengo tres en polvo. Este de Essence en el tono número 10. Este de acá es de la marca Elf. En el tono Always Cheeky. Y este de Sammy. Marca colombiana también. En el tono Rose Peach. Por aquí en este lado tengo otros rubores en crema. Este de acá es de la marca L.Y.S. En el tono Confident. Ahí lo pueden ver. Es como un poquito más morado que los otros. Está este de la marca Tower 28. En el tono Power Hour. Es un tono mucho más oscuro. Pero obviamente bien difuminado. Se ve súper súper bonito. Tengo por aquí el de Fenty Beauty. En el tono Petal Popping. Que es mucho más rosado que los otros. Y uno de mis favoritos es este de la marca Rose Ink. Este es en el tono Heliotrope. Que es un tono rosa. Pero es mucho más neutral que el otro. Por aquí en la parte de abajo. Tengo este que es en barra. De la marca Nudestix. En el tono Naughty and Spice. Es un tono también bastante frío. Y una de mis fórmulas favoritas. Esto es de la marca Rare Beauty. Este es mi favorito de todos. En el tono Bliss. Tengo este que es en el tono Love. Es mucho más rojo. Como más terracota. Y este que es en el tono Joy. Es en el acabado luminoso. Y ya por este lado. Tengo mi paleta de rubores en polvo. De la marca Alamar Cosmetics. Que es una de mis paletas favoritas. Lastimosamente. Esta como tal ya está descontinuada. Tengo mi dúo de la marca Patrick Ta. Este es en el tono Do We Know Her. Y viene con su rubor en crema. En la parte de arriba. Y rubor en polvo. En la parte de abajo. Tengo estos dos tonos. Del rubor líquido de Milani. Y tengo el tono Cinnamon. Del de Flower Beauty. Que ya está bastante viejo. Como pueden darse cuenta. Ya el empaque está casi borrado. Pero es una fórmula súper bonita. Tengo este Vision Flush. De la marca danesa Myricks. Y por aquí. En la parte de atrás. Tengo lo que son tintas. Esta es de la marca I Love Pinch. Marca colombiana. Tengo la Bene Tint. De Benefit. Que es la más icónica. Y tengo dos Love Tint. También de Benefit. Una que es en versión mini. Y esos serían todos los rubores. Por aquí tengo lo que son polvos. Y sprays fijadores. Comencemos entonces. Por los polvos que están aquí. En la parte izquierda. Aquí en la parte de atrás. Tengo mi polvo suelto. De Fenty Beauty. En versión mini. Yo lo tengo en el tono Butter. Y el otro polvo suelto que tengo. Es este de Lina Toro. Es el Porcelain. Y este lo he utilizado como una vez. Dos veces. Y me ha gustado. Pero me gustaría probarlo más. Y el resto de los polvos. Ya son compactos. Tengo este de la marca L.Y.S. Súper bonito para sellar el maquillaje. Tengo este mini. De la marca Charlotte Tilbury. En el tono número uno. Este es el Cloud Set. De la marca Cosas. En el tono Breezy. Y por último. Tengo este de la marca Dior. Que también es una fórmula súper bonita. De hecho casi no se siente. No parece que no se estuviera aplicando polvo. Pero si no estoy mal. Creo que también es una fórmula descontinuada. Lastimosamente. Yo lo tengo en el tono 2N. Y ya lo que son sprays fijadores. Tengo por aquí estos dos. De Benefit. El Professional. Uno en el tamaño normal. Y uno mini para viajar. Tengo una versión pequeña del All Nighter de Urban Decay. Tengo por aquí dos de la marca Milani. Es el Make It Last. Uno está completamente nuevo. Y el otro es el que estoy utilizando actualmente. También tengo otro que no he probado. Que es el Make It Last. Pero este tiene protección solar de 30. No sé qué tal será. Me toca probarlo uno de estos días. Tengo el spray fijador de Sison por aquí. Y también tengo el Super Stellar de Laura Makeup Labs. Bueno, ya vamos llegando al final. Aquí tengo lo que son bronceadores en esta parte. E iluminadores en esta parte de acá. Por aquí tengo el Glow Lust de la marca Auric. En el tono Selenite. Es un producto muy parecido a este de la marca Charlotte Tilbury. Este yo lo tengo en el tono 2 Fair. Y básicamente funciona de la misma forma. Se puede utilizar para iluminador. O como primer para combinarlo con la base. Para poner todo un poquito más luminoso. Como ustedes quieran. Este es el iluminador líquido de Rare Beauty. En el tono Mesmerize. Uno de mis productos favoritos. Estos son los únicos iluminadores en polvo que tengo. Este de la marca Essence. Tengo este de la marca Nars. En el tono For the France. Y por aquí tengo el de Revlon. Que se llama Skin Lights. En el tono 201. Ahí les muestro rápidamente el de Nars. Este producto también es muy muy bonito. Por lo que es bastante sutil. Se parece mucho al de Essence. Diría yo. Y por aquí tengo este cuarteto de iluminadores en crema. De la marca RMS Beauty. Este producto de acá es de la marca Alliube. Y es un producto súper chévere para viajar sobre todo. Por lo que viene con su iluminador. Su bronceador. Y aquí viene el rubor. Es súper práctico en verdad. Y los tres productos son muy bonitos. Y por aquí tengo esta paleta para el rostro de la marca Saison. Que tiene un poquito de todo. Y ya lo que son los bronceadores. Tengo este Putty Bronzer de ELF. En el tono Tan Lines. Este mini de la marca Tarte. También tengo el de la marca Milk Makeup. Aquí tengo el de Fenty Beauty. Esta es la fórmula en polvo. En el tono Inda Sun. El que es en crema lo tengo en E-Project Pan. Este es de la marca LYS. También en polvo. En el tono Motivate. Por aquí tengo este contorno líquido. De la marca Charlotte Tilbury. Este es un bronceador gigante. De la marca Essence. Es mate. Y yo lo tengo en el tono 01 natural. Este es un contorno slash bronceador en crema. De la marca Huda Beauty. Yo lo tengo en el tono Fair. Por aquí tenemos el de Danesa Myricks. En el tono Fair 1. Es el que estoy utilizando el día de hoy. Este de acá es de la marca Cosas. Es una fórmula luminosa. Que casi no utilizo la verdad. Y yo lo tengo en el tono Light. Uno de mis bronceadores favoritos. Este de Milani. Es un bronceador en polvo súper bonito. Yo lo tengo en el tono 01. Y rápidamente los que me quedan en la parte de atrás. Tengo este en polvo de la marca ELF. Por aquí tengo el City Bronzer de la marca Maybelline. El de ELF se me olvidó decirles. Es en el tono Forever Sun Kissed. Tengo por aquí este de Sammy en el tono Sun Kissed. Y por último el Duo de la marca Patrick Ta. Yo lo tengo en el tono She's Tattoo Esque. E igual que el rubor. Tiene su parte en crema. Y su parte en polvo. Continuamos con el cajón de los labios. Aquí ya voy a comenzar a ir un poquito más rápido. O si no nos quedamos 20 mil años en este video. En esta canasta tengo principalmente lo que son delineadores. La mayoría son de Colourpop. Tengo algunos de la marca Makeup Forever. Otros de la marca Pat McGrath. Que también me encantan. También tengo algunos como este de Sephora. Pero sí como pueden ver en su mayoría son tonos neutrales. Y uno que otro rojo para cuando utilizo labial rojo. Y hablando de labial rojo. Tengo este de la marca Peripera. Que es más como una tinta en el tono número 02. Y la mantengo aquí porque no cabe en estos organizadores. Y por aquí en este lado tengo lo que son mis labiales en barra. Una de mis fórmulas favoritas. Estos de Revlon. Tengo algunos de Milani. Tengo este de MAC. Que fue la colaboración con Maleha Restrepo. Estos por aquí son de Saison. Estos de acá son de Nudestix. Y ya por aquí en este lado tengo lo que son líquidos o glosses. Por aquí están los de Maybelline. Los Lifter Glosses que son súper bonitos. Tengo los de Tower 28. Por aquí tengo alguno de Ofra. Este de acá es de Essence. Que es un gloss transparente. Este de acá es súper lindo. De la marca Aurora en el tono Pepper Up. Por aquí tengo por ejemplo mis labiales de Rare Beauty. Que me encantan porque son súper cómodos en los labios. Y aquí en la parte de atrás tengo estos de Saison. La mayoría en tono es un poco más nude. Y tengo este rojo también. Y ya llegamos a los últimos cuatro cajones. Aquí en estos dos tengo lo que son sombras. En la parte de arriba sombras un poquito más económicas. Y aquí más de alta gama. En esta parte tengo otros productos varios para los ojos. Y aquí ya tengo lo que son productos para las uñas. Entonces rápidamente tenemos aquí el primer cajón para las sombras. Tengo por aquí algunas sombras individuales de la marca Miniso. Esta es de la marca J.Cat Beauty. Por aquí tengo este cuarteto de la marca Colourpop en el tono Citrus Fist. También tengo este cuarteto de la marca Elf en el tono Hot Jalapeño. Esta es una sombra cremosa de la marca Aurora en el tono Warm Coco. Y por aquí tengo mis cinco Aqualiner que son de la misma marca Aurora. Aquí en la esquina que creo que no alcanzaban a ver. Esta es esta paleta preciosa de Dolce Vela. Todos son tonos metálicos pero son súper bonitos. Y ya lo que son las paletas comenzamos con esta de Lluvias Blaze. Por aquí tengo esta que es de la marca Ofra en colaboración con Samantha March. Viene con ocho sombras en tonos morados, un iluminador, un bronceador y un rubor. Muy muy bonita esta paleta. Esta pequeña de Essence en los tonos corales es muy bonita. La verdad no es mi fórmula favorita pero igual me parece una muy buena opción de la farmacia. Por aquí tengo esta de Sison en el tono Blossom. No sé qué le pasó a esta sombra. Creo que se cayó en alguno de los viajes. Creo que todas las sombras se están cayendo. Pero bueno, así se ve esta paleta. Son tonos morados súper súper bonitos. Tengo cuatro paletas de Colourpop. Esta Going Coconuts es mi favorita por lo que es la más neutral. Esta de acá se llama Making Moves. También tonos muy muy bonitos. Esta de acá lastimosamente se cayó, se partió y no sobrevivió. La High Tide es la que menos utilizo por obvias razones. Son tonos que no utilizo pues muy a menudo. Pero igual es una fórmula muy muy bonita. Entonces, sí, ahí la tengo. Me gusta tenerla por si acaso. Y esta también es bastante neutral pero es un poco más fría que las otras. Entonces también me gusta tenerla como complemento a lo que ya tengo. Por aquí tengo la paleta Día y Noche de Jacob Beauty. Que literalmente es como un arcoiris. Pero me gusta por lo que es pequeña. Literalmente es del tamaño de mi mano. Y mi mano es bien pequeña. Yo no hago maquillajes coloridos muy seguido. Pero me gusta tener esta opción por si acaso. Y aquí tengo las últimas tres paletas. La primera es de Atenea. Es la Iconic. Que se ve de esta manera. La segunda es la Blue Hawaiian de Sammy. Es una paleta también súper bonita. Me encanta porque tiene su parte neutral. Pero tiene varios pops de color azul. Y por último tengo esta de la marca Alamar Cosmetics. También muy bonita. Cuatro tonos mates. Cuatro tonos metálicos. Todos muy muy bonitos. Y este es el segundo cajón. Obviamente ya les mostré las paletas que tengo en la parte de arriba. Entonces aquí no me quedan muchas. Tengo por aquí estas dos de la marca Anastasia. La Soft Glam. Que es una de mis paletas favoritas. Y por aquí tengo lo que es la Sultry. Que también son tonos neutrales pero un poco más fríos. Y tiene unos metálicos increíbles. Por aquí veo este cuarteto de la marca Elle. En el tono Cream and Sugar. Que no sé qué está haciendo acá. Debería estar en el otro cajón. Lo voy a poner por acá. Tengo esta paleta Rosy de la marca Sigma. Y esta definitivamente es una de mis favoritas. No solamente por los tonos. Sino también por la fórmula. Es de la marca Persona Cosmetics. Y en verdad que es una paleta recomendadísima. Por aquí tengo la Mini Gold de Natasha Denona. En la parte de atrás tengo estos cuatro productos. El primero es esta sombra cremosa de la marca Charlotte Tilbury. En el tono Oyster Pearl. Es un tono muy muy bonito. Y la fórmula es preciosa. Son sombras que son bastante costosas. La verdad no sé si compraría más tonos. Pero este que tengo me encanta. Tengo este topper de la marca Hourglass en el tono Ray. Merece un swatch porque tiene un acabado súper súper bonito. Y por aquí tengo estos dos productos de la marca Auric. Uno en el tono Defiance y el otro en el tono Temper. Y son súper chéveres porque vienen dos productos en uno. En la parte de arriba hay un topper. Aquí les hago un swatch rápidamente. No tiene tanto pigmento como el de Hourglass. Pero este producto combinado con la sombra en crema que viene en la parte de abajo. Se ve súper bonito. Les hago aquí un swatch de la crema justo al lado. Y bueno ya aquí en la parte de abajo tengo un montón de tonos de estos Color Fix de Danesa Myricks. Hay algunos que tienen acabado mate. Otros que tienen un acabado un poco más metálico. Tengo por aquí los tonos primarios para hacer cualquier combinación de colores que quiera. Pero son productos que casi no he utilizado. No sé siento que me intimidan un poco. Siento que son perfectos para personas que son súper creativas con su maquillaje. Pero pues ustedes saben que yo no soy muy creativa en ese aspecto. Pero bueno ahí tengo varias opciones por si acaso. Y el cajón de este lado tiene varios productos. En esta parte tenemos lo que son delineadores en lápiz. Hay algunos de la marca Colourpop. Este por ejemplo de la marca Makeup by Mario también es súper bonito. Por aquí afuera tengo algunos que son líquidos. Por ejemplo este de la marca Anika. Por aquí hay algunas sombras en barra de la marca Nudestix. De la marca Aliub. Y también esta marca que se llama 2020 Beauty. Y es una marca enfocada a los productos para los ojos. Creada por una oftalmóloga. Y me ha parecido súper chévere. Entonces por ahí tengo varios productos de esta marca. Y aquí en la parte de atrás solamente tengo sombras líquidas de Sison. Hay algunas que son mates. Otras que son un poco más metálicas. Pero la verdad es que no he tenido mucha oportunidad de jugar con ellas. Cuéntenme si les gustaría que las probara en algún video. Y ya por último tengo este cajón que son los productos para las uñas. Aquí en la parte de atrás hay un montón de esmaltes. Tengo algodón, quita esmalte. Tengo este para quitar las cutículas. Y bueno la verdad es que no hay como nada del otro mundo en este cajón. Solamente cosas para arreglarme las uñas. Y bueno chicos ya con eso terminamos este video. Esos fueron todos los productos de mi colección de maquillaje en este momento. Espero que lo hayan disfrutado. Y también me gustaría que me dejaran saber si de pronto vieron por ahí algún producto. Que les gustaría que utilice en un video en el futuro. Entonces por favor déjenme saber en la parte de abajo. Y nada ya no siendo más. Les mando un beso gigante. Y nos vemos en la próxima. Chao.